Se me hagan yo con la ley, con la ley Ella a la veinticuatroa del día me habla ingles Ella a la veinticuatroa del día me habla ingles Ella a la veinticuatroa del día me habla ingles Ella a la veinticuatroa del día me habla ingles Come here my mix, speak to me in Spanish I'ma beat that thing up and do some fucking damage Demo on the dick, get low Do it bad, coming back, not slow Sevens, anime, OG, in the eye You suckin' like you got no D You can make me skee, skee, skee Le gusta bailar en bo que se me hagan yo con la ley Yeah DR, DR, what up Get okay, get okay, get okay, get okay, get okay Get okay Demo on the dick, get low 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 Right now